Un saludo a todos mis hermanos y mis hermanas de la parroquia San Juan de Mata. Hace exactamente un año yo cruzaba estas puertas, estos portones y estas puertas para entrar y ser nombrado párroco de la parroquia San Juan de Mata por quien fuera nuestro arzobispo en aquel tiempo, Monseñor Antonio Moreno. Hoy, obispo emérito de nuestra diosa. Feliz de poder estar con ustedes, de compartir la alegría de ser pastor y guía de la comunidad cristiana. Quisiera solo enfatizar tres aspectos que son importantes, que los mantengamos siempre muy presentes. Recordaba en la misa de hoy que estamos llamados a ser una comunidad misionera. Quisiera que esto pudiera enfatizarse cada vez más en todos los fieles de la parroquia San Juan de Mata. Somos discípulos misioneros para llevar la buena noticia de Jesús a nuestros hermanos. También decíamos que como parroquia estamos llamados a ser casa y escuela de comunión. Yo quisiera que todos los fieles podamos sentirnos en esa comunión que nos da el Señor. Esa comunión de sentirnos y de sabernos verdaderamente hermanos en Jesucristo, trabajando juntos para hacer presente el reino de Dios. También decíamos que como miembros de la comunidad parroquial queremos ser hombres y mujeres al servicio de los más pobres, de los más marginados, de aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestro cariño, nuestra solidaridad. Es decir, estar cerca de aquellos que sufren. Estos tres aspectos, ser comunidad misionera, ser una parroquia de comunión y participación, y ser una comunidad solidaria, generosa, es lo que he tratado de que podamos vivir durante este año. Juntos podemos hacer que esto sea cada vez mejor y un signo del reino de Dios. Porque como parroquia estamos llamados a eso, a ser un género, a ser un signo del reino de Dios aquí en la tierra. Gracias por todo el cariño recibido, gracias por toda la ayuda prestada en este año de mi tarea de parroquia. Cuenten conmigo, con mi oración, con mi compañía, con mi ayuda. Cuenten con este sacerdote que quiere ser pastor de ustedes. Y también tengan presente que tienen que acompañar y rezar por su párroco. Recen por mí para que pueda cumplir con mi tarea de párroco y pastor de esta comunidad. Necesito del apoyo y de la ayuda de cada uno y cada una de ustedes. Bendiciones a todos, bendiciones a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los adultos mayores. Todos tienen un lugar en mi corazón de parroquia. Muchas gracias.